Los puestos de vacunación contra el COVID-19 en la frontera El Espino cerraron el jueves 24 de noviembre. El Ministerio de Salud de Honduras suspendió la inmunización a los nicaragüenses que viajan hasta ese país por la vacuna, debido a las elecciones generales previstas para el domingo 28 de noviembre. Expediente público realizó una segunda visita a la frontera El Espino y constató que sigue la romería de nicaragüenses en busca de las vacunas contra el COVID-19. Pero tendrán que esperar a que el personal médico de Honduras regrese después del 3 de diciembre, cuando reanudarían la vacunación en las fronteras hondureñas. La enfermera Gabriela Turcio, del municipio de San Marcos, Choluteca, explicó sobre el proceso de vacunación a los nicaragüenses. Nosotros estamos vacunando desde el jueves, que eran las dosis que teníamos pendientes, más o menos, yo creo que llevamos como unas 12.000 personas. Miles de nicaragüenses siguen cruzando los puestos fronterizos y hasta de forma ilegal a Honduras para inmunizarse contra el virus del COVID-19, a pesar que el régimen de Daniel Ortega ha lanzado una campaña de vacunación masiva en Nicaragua. El régimen adquirió más de 8 millones de vacunas, pero la mayoría son cubanas y rusas, que la población rechaza aplicarse debido a que no están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. En los puestos de vacunación de la frontera hondureña se les aplica la vacuna moderna y Pfizer. Mel Basiles, residente del municipio de Iztelí, es una de las que viajó más de cuatro horas hasta El Espino para hacer fila por varias horas más para que la vacunaran. De las 2. ¿De la mañana? Sí. ¿Y lo has sentido rápido? Sí, ya cuando comenzaron a atender rápido. ¿Cuándo empezaron a atender? A las 9. Pero esta vez sí fue duro, porque nos tocó pasar por la madrugada. ¿Notaste que está más lleno? Está más lleno, ya muchas personas han venido. ¿Qué dosis te pusiste? Esta es la segunda dosis de la moderna. Es un poquito largo y cansado, la verdad. ¿Desde qué horas estás aquí? Desde las 12 de la noche. ¿Desde dónde venís? Desde Managua. ¿A cuántas horas estás de la frontera? Como cuatro, cuatro horas más o menos. Salí a las 8 y como a las 12 ya más o menos. ¿Qué dosis te venís a poner? La segunda dosis de la moderna. La OMS informó que de las cuatro variantes del virus del COVID-19 que se confirmó circulan en Nicaragua, la variante delta es la de mayor contagio. Durante más de un año, el Ministerio de Salud de Nicaragua ocultó a la OPS la información sobre las variantes presentes en el país, su incidencia y afectación en la población. Esto convirtió a Nicaragua en el último país centroamericano en reportar la circulación de variantes del COVID-19. El Centro Nacional de Referencia, Diagnóstico de Referencia del Ministerio de Salud de Nicaragua, nos ha informado sobre las variantes de preocupación circulando en Nicaragua y a lo largo de los últimos meses las cuatro variantes de preocupación han sido detectadas en su momento en Nicaragua. Sin embargo, es muy importante destacar que en este momento a nivel global, mundial, a nivel regional, las Américas, a nivel de América Central y en Nicaragua, la variante de preocupación que está circulando es la variante delta. Es casi la única variante que se está detectando, confirmando, secuenciando a nivel global. Es su muy, muy, muy alta transmisibilidad. Quiere decir, la capacidad de amplificación cuando hay transmisión comunitaria es muy importante y va a encontrar las personas no vacunadas. El MinSA asegura que el 60% de los nicaragüenses están inmunizados. Sin embargo, la OPS expresó preocupación porque sostiene que la cobertura sigue sin superar el 10%. La desconfianza en el régimen saldinista hace que los nicaragüenses busquen la vacuna en otro país como en Honduras. Desde el 18 de noviembre empezaron a poner la segunda dosis de la vacuna moderna y Pfizer. Pues ha sido un poquito más largo en la parte de esperar hasta que empezaran a vacunar, pues, porque aquí empezaron a las 9 y la primera dosis empezaron a las 7 de la mañana. Entonces, en esa parte un poquito más largo. Quienes no se lograron inmunizar antes de la suspensión de la vacunación por las elecciones en Honduras, deberán esperar hasta principios de diciembre cuando el personal médico regrese a la frontera.